que pasa amigos bienvenidos bienvenidos a un nuevo videazo ahorita en esta ocasión vamos a ir a la playa para que la conozcan y bueno yo también que no conozco la playa en esta área de Aveiro les dicen que está muy padre se llama Costa Nova la playa es Costa Nova aquí en esta parada donde están los moliseiros vean aquí en esta parada ahí están los horarios del autobús inician a partir de las 10 de la mañana ahorita falta a las 10 2 de la mañana sale el primero pues como les digo aquí son muy puntuales y ahorita son 9.57 vamos a esperarlo para podernos ir hacia allá entonces quédense porque va a ser muy interesante muy padre vamos a checar a ver que tal está allá el área de la playa y pues vámonos para allá y bueno amigos pues llegamos llegamos a la playa vean se da subida hacia esta se llama playa de Barra vean tiene estas dunas preciosísimas la primera impresión ahorita el camión los deja aquí sobre la avenida son dos minutitos caminando desde donde los deja el camión se ven estas dunas vean nada más que preciosa primera impresión el camión desde Aveiro hizo 15 minutos a esta primera playa al parecer son tres playas en esta área esta se llama de Barra es pura arenita pura arenita finita vengo todavía con los tenis ahorita me los voy a quitar más para allá y bueno vean se ven las olitas se ven pues más o menos más o menos no muy bravo ni muy ni muy ni muy muy ni tan tan gente surfeando entonces si hay gente surfeando pues hay olas hay olitas aquí pues se ponen ese tipo de de sombritas se ponen ese tipo de sombritas hay salvavidas y el aire el aire ahorita aquí pues está haciendo sol ven muy soleado pero el aire está está frío está fresquecito y vamos a tocar el agua a ver que tal está ya saben que normalmente aquí pues no es este agua calientita que no es calientita pero me explicaba una persona portuguesa que el agua en México por ejemplo es calientita pero no le hace bien a la salud porque lo caliente cultiva bacterias cultiva microbios y esta agua que es fría le hace muchísimo bien a la salud a la piel y a todo si pues principalmente a la piel le hace bien entonces es buena es buena esta agua brillita entonces a ver vamos a tocarla a ver que tal está bueno hay este pequeño brinquito lo vamos a brincar oh déjenlo rodeo un poquito para pero no me quito los tenis chingas tu madre jajaja fail valio madre bueno de todos modos me los iba a quitar no estoy evitando la caída y madre si me caigo pues bueno aquí las personas ya están acostumbradas al a la temperatura del agua vean el niño sin problema sin problema sin problema vamos a ver que tal está como se siente muchas conchitas muchas conchitas este a ver vamos a ver no pues si llega medio bravita si llega medio bravita el agua entonces vamos a ver ahorita vamos a ver como le hacemos para meternos a tocarla déjenme quito los zapatos a ver amigos a ver pues vamos a hacer la primera incursión ya me quité los los zapatos vamos a ver a ver qué rollo a ver qué tal se siente el agüita desde aquí ya les digo que se siente fría su puta madre está bien fría a ver no más está frillísima bueno así como bueno no si está fría la neta en Porto el día que la toqué se sentía más calientita no esta está fría con madre fría 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 la verdad aquí bueno pues ven a ese niño vean toda la gente está pero porque ellos ya están pues básicamente es su clima es su clima y aparte está haciendo sol vean la gente anda hasta allá dentro del mar los surfistas está haciendo sol pero eh está haciendo un solecito pero el aire sopla bastante bastante fuerte entonces no 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 si está está fría está fría la neta no me da gripita por andar no 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 creo pero no si está así como para meterse completo este si la veo difícil eh porque como no está uno acostumbrado si ya los pies ya la verdad a veces me enfriaron entonces no hay muchas conchitas tengan cuidado las conchitas luego suelen cortar entonces este a ver vamos a caminarle para recorrerla y ver que las dunas de allá están padrísimas puede uno caminar por toda aquella área de hay como un área de madera por donde veníamos atraviesa toda la playa entonces se puede ir uno por allá vamos este vamos a darle caminando a ver que este que vamos viendo y bueno vean que de verdad de verdad está bonita el área está preciosa la playa está muy bonita lo único malo es que sopla mucho el viento y el viento está frío para acá pues ya es mar mar abierto entonces este el área de la playa está preciosa muchísima gente disfrutando pero pues bueno son europeos ya este digamos que su clima natural no tienen ningún problema con eso entonces acá el mar en realidad está frío yo lo último que toqué les digo fue el de Porto y se me hizo más tibiecito este está frío no está así congelante congelante pero tampoco es que esté eh eh calientito ni mucho menos está frío está frío pero vean vean las áreas están bien fregonas está hermosísimo vean vean esas dunitas de arena están bien perronas ahora vamos a ir también para allá y sale un caminito de madera por todas las dunas se supone que son tres playas pegadas aquí en esta pues bueno eh está padre lo que pues yo diría toda la gente está ahí como ese tipo de sombrillitas vean obviamente como no hay hotelería este por aquí o sea hay hoteles pero más para allá aquí aquí a ras de playa no hay hotelería como digamos con las playeras como en México entonces pues por eso no hay infraestructura hotelera pero dicen que la playa más adelante ahí sí hay este la playa que está más adelante ahí sí hay aunque sea sombritas como tipo palapitas ahorita le vamos a dar para allá pero sí como les comento la verdad la verdad la verdad ya metí yo los pies voy a tratarme de meter lo más posible pero no les profundo mucho porque mañana de hecho mañana tengo que ir a trabajar tengo que ir a pasar un examen médico no me quisiera agripar ahorita y mañana estar agripado este por qué porque bueno en mi cuerpo no no conoce este tipo de temperaturas ya bastante hice con quitarme la playera no conozco este tipo de temperaturas pero a ver miren aquí ya está la playita voy a hacer por meterme lo más posible ya ustedes este nada más por grabarles a ustedes para que corrompean la experiencia eh entonces vamos va por ustedes va para adentro ah no puedo meter mucho también porque no le he puesto la tapa original a la gopro lo tengo con el media mud el media mud no es este impermeable pero bueno ahí vamos poquito a poquito vean de repente llega una ondita por debajo como un poquito más tibia ahorita o será que ya se me como me viene caminando toda la orillita a lo mejor es que ya ya mi cuerpo está asimilando la el agua y ahorita ya la sentí un poquito mejorcita pero si si está fría si está frillita entonces a ver vamos 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 no pero si si está si está frillita la verdad eh no poco a poquito porque la verdad no no ya ya fíjense que si ya estando un poquito el cuerpo la empieza a asimilar y ya ya la vas aguantando ahorita al principio si se me hizo super fría ahorita ya se me está haciendo frillita Ya solamente La sentí como a unos ¿Qué será? No sé En grados qué será, pero Va a estar como a unos 6 grados, algo así 7 grados Esta frillilla A ver No, yo quiero meterme por ustedes, pero No sé qué es No las voy a ver Chances sí Chances sí Dejen que se acostumbre un poquito más mi cuerpo Y ahorita me meto, aguanten, aguanten Ahí vamos Bueno, aunque no la crean, me metí hasta la cintura Ahorita Aguanten y ahorita les doy otra metidita No se preocupen Por estas se las grabo Este, no, está cabrón Este Pero se va acostumbrando el cuerpo Y mañana con pulmonía No, no, esperemos que no Este, porque mañana tengo ya Pues básicamente mañana entro a trabajar No, no, mañana no Mañana es domingo El lunes Este, pero no, sí, sí está Está un poquito Díganos No es que digamos que estemos en el polo norte Pero sí, sí, sí está frillita Sí, sí está frillita La verdad Este Entonces ahorita vamos recorriéndola Vamos a ir haciendo hacia la siguiente playa Creo que son tres pegadas Por lo que yo vi en el Google Maps Yo vi tres pegadas Entonces vamos hacia allá Para ir viendo que hay en la otra En la otra que se llama Costa Nova Al parecer Ahí es este A ver un salvavidas Accionó Bueno, al parecer vio que una chica manoteó Pero no No, no, este No era nada No era nada Nada más, este Pues más roció Pero sí, pues así es Así es, este La verdad, la verdad Que sí está Está frillita Está frillita El agüita No No está nada calientita Vamos Vamos, vamos, vamos Hacia la siguiente Hacia la siguiente playa Para que las conozcan Esta es la primera vez Que estamos en una Miren, hay muchas Si hay cangrejos Si hay cangrejos No había visto En Porto y eso Ya ven que en México Se ven muchos cangrejitos En todas las playas No había visto Ya vi que si hay Si hay aquí también Entonces, este Bueno, vamos Vamos caminando Hacia las dunas Miren, allá están las dunas Bueno, es mi primera vez En la playa europea Que me meto Porque fui a las de Porto Pero no No me metí Este Nada más me mojé los tenis Por pendejo No los quité Pero No, no me metí Aquí ya me metí Hasta la mitad La verdad Que sí le saco Sí le saco A meterme completo Por Aquello de la No voy a dar Una pinche gripa Entonces, sí Voy a llegar enfermo El lunes También Cambiar Si me van a hacer El examen médico Pues ya valió No, no, no Mejor vamos Vamos a darle así Nada más A los pies Ahorita está saliendo Más el sol Se siente un poquito Más caliente Eso va a ayudar A ver ahorita En la siguiente playa Ya si se siente Si se quita el aire Y sopla más el sol Sí me meto completo No, más bien Si ya no sopla El aire Y sale más el sol Así se me meto Está al revés Volteado Vale Ahora vamos Con las dunas Pues Y bueno Vean Vean las dunas Que padre se ven La verdad La verdad Se ve Hermoso No sé si es un espectáculo A la vista También Bueno Yo en las playas Por lo menos Que conozco De México No había visto Esos farros Como aquel que está allá Miren Y allá se ven Estas casitas Este De playa Muy europeas Que ve uno En las Películas Miren Allá Allá En el fondo Entonces Ahorita vamos A ir para allá Vean Me encanta esto Esta Estas dunas Me gusta mucho Esta Pasarela De madera Aparte de que está Practiquísima Está muy bonita Se ve muy bonita Pues vamos a darle Por ahí Entonces aquí Entra uno ya A la pasarela Dice que hay Dice La vegetación De las dunas Es sensible Al pisoteo Esencial No Fixasado La área Es fácil Un Un Paraje Rumbos Estabilidad Es que Las aves Usan Las dunas Para Hacer Nidos Cuide Su playa No deje O descuido Dar Costa Este tipo De pajaritos Usan Las dunas Esas Esas Matorrales Para hacer Sus nidos Vean Vean Que padre Está Entonces Vamos a recorrerlo Caminando A ver Que Vamos Descubriendo Miren Y hay Muchas Escuelas De Surfing Ahí Este Es así Como en Porto En Porto Tenemos Escuelas De Surfing Van Esas Avecitas Que son Como Pequeños Pajarillos De Esos De Los Que Hay En Esta Área Y Pues Piden Cuidar Estos Estos Nidos Pero La verdad Están Muy Padres Muy Padres Vean O sea Hay Hay Bastante Gente Bastante Bastante Gente Eh Muchísimas Personas Para Digamos Para lo Frillito Que está Pero pues Bueno O sea Hablamos A lo Mismo Para Ellos Para Ellos Que Están Acostumbrados A este Clima A veces Hasta Ya Ellos Sienten Calor Ellos Sienten Calor Yo Apenas Es Mi Primer Temporada Aquí Entonces Este Pues Estamos Descubriendo Apenas Las Temperaturas Y Todo Este Rollo Exactamente Es Que Tan Frío Está El Mar Se Puede Si Se Puede Meter O sea Todos Andan Adentro A veces Que Te vayas Acostumbrando Yo Ya Me Metí A la Mitad Ya No Siento Las Piernas Pero Pero Me Metí Entonces Este A ver Ahorita Vamos A ver Hay Varios Restaurancitos Y Donde Están Estas Como Casitas Estas Se Se Ven Muy Europeas Este Tipo De Casitas Que Están Ahí De Ver Entonces Vamos Ahorita Continuar Con Esto Hora Hora Fotos Hora Hora Hit p Hit Hora 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 Amor Hora Llamas A Esta Viene Directo Del digamos de la ciudad miren, aquí y allá empieza la otra entonces bajamos por aquí bajamos por aquí para no bajar hasta allá vamos a ver si no rompemos ninguna regla ya me caí vamos a ver si no rompemos ninguna regla pues aquí ya saben que seguir mucho las reglas si no no sé si no siente uno que les pegó en el coxis miren por todo lloran todo es delito viene uno aquí pues tiene uno que hacerse a sus a sus leyes y reglamentos la verdad si no, pues se queda uno en su país muy a gusto y ya pero aquí pues todo todo es delito hay que ponerse muy listos con todo porque cualquier cosa no les gustó y van a parar al tribunal miren, miren ya ven como todo tiene reglas aquí están los pasadizos circule por la derecha evite pararse mantenga distancia de 1.5 metros me imagino que esto lo habían puesto para el COVID porque dice uso obligatorio de la máscara entonces ya no ya no aplica pero me imagino que esto era para lo del COVID entonces bueno, vamos a darle fíjense que aquí en este cuadrito como está cerrado aquí debe de haber mucho menos oleaje seguramente ni oleaje hay entonces le vamos a dar por allá no, aquí no debe de haber ni oleaje no, aquí no debe de haber ni oleaje no, aquí no debe de haber ni oleaje y bueno pues yo vi en la casa en el departamento vi unos precisamente ya vi para qué sirven y dije para qué serán vi unos palos que tienen pues tela así como esta cajita que tienen ahí y yo dije que ahí en la casa hay uno o hay dos yo dije bueno pues para qué serán pues ya vi para qué son son para traérselos a la playa entonces ahí están en la casa pero yo no sabía que eran para eso ahora sí en la siguiente que venga ya me los traigo y este y bueno yo espero que la siguiente ya sea así que mi familia acá mis hijas ya para que ellas puedan estar más sin asolearse tanto fíjense que está la verdad está bien está muy padre muy bonito está preciosa esta esta área lo único que pues desde que llegué pues yo llegué en abril y no deja de soplar el viento no deja de soplar miren ahorita no sé qué tal se esté escuchando de hecho yo creo que nada de hecho yo creo que nada no, no vamos a escuchar porque le cambié el sonido de hecho desde que llegué como les digo no ha dejado de soplar el viento no deja de soplar el viento tienes que todo el portal muchísimo viento aquí está estaría está chido porque pues vean no hay no hay olas aquí como están esos rompeolas así que miren está chido aquí hace como una lagunita y así acá debe de estar la siguiente la siguiente playa y como les digo ahí en la casa está una casita de esas yo no sabía para qué eran hasta ahorita que ya las vi aquí bien ya vi que para esas quedan ahí restauracitos esta es la segunda playa y esta es la tercera vamos a ver qué les pareció el video espero que les haya gustado es un poquito más de aquí de Europa de esta zona de Aveiro está muy bonita la playa me encantaron estas dunas todas estas dunitas se me hicieron padrísimas hay restaurancitos hay baños seguido hay bastantes baños en toda la línea de playa hay bastantes restaurancitos bastantes bares que uno puede divertir a gusto yo me metí nada más hasta la mitad hasta la cintura fue lo que pude soportar el agüita fría en una de esas se vino una ola y me mojó la espalda y ya no me la acababa lo más que no me quiero arriesgar porque les digo la semana que entro ya entro a trabajar y no me quiero que vaya a dar una gripita ahorita si por si si la sentí medio fría pero bueno esperemos que no pase nada ahorita llegando me he hecho una aspirina o algo para que no me vaya a dar gripa porque si está está fría está fría y miren si no soplara el viento el viento sopla aunque ustedes ven ahorita mucho sol el viento está soplando y sopla frío y aparte te metes al agua fría ellos se meten como si nada pues están acostumbrados pero para nosotros bueno para los latinos y es difícil pero pues no es nada tampoco ya es y se acostumbrando y se acostumbra y si se acostumbra el cuerpo de ratito ya no sentía ya no sentía ya no sentía los pies de tanto frío pues ya se va acostumbrando ya pero no este está muy padre si les gustó pues ya saben suscríbanse dejen un comentario y luego si seguimos estamos más allá pues chausito y hasta la próxima chau